¡Feliz Día de la Bahía, Agente P! En honor a la ocasión, inundamos tus cuarteles. Espero que te guste. De hecho, la tubería está obstruida. Trato de verle el lado bueno, Carl. Duffensmirtz fue visto en un... ¡Bote! ¡Ve a buscarlo! ¡Duffensmirtz malvados y asociados! ¡Pero el ornitorrinco! ¿Y qué estoy haciendo aquí? Bien, te lo diré. Un día, cuando revisaba mi colección de almanaques del siglo XIX, leí que la primera causa de caries dental es el caramelo salado. Y por eso construí el caramelinador salado. No se ve desde aquí. Y lo construí en el fondo del mar, donde tengo una dotación ilimitada de agua salada gratuita. Voy a fabricar el caramelo salado más dulce y pegajoso del mundo. Eso bastará para causarles caries a todos los niños del área dimítrofe. ¿Y mi traje de buzo? Aquí vamos. ¡Ay! ¿Eso tolió? Muy bien, ¿será mejor? Ah, no, estoy bien. Y ahora activaré mi caramelinador salado. ¡Al fin! Ahora nada. Podré evitar que promueva la caries dental. ¡Ay, empañé mi mascarilla otra vez! ¡Pero el ornitorrinco! ¿Cómo escapaste? ¡Ah, te atrapé mientras recordabas tu escape! ¡Uy! ¡Ay, nada por tu vida! ¡Aún tengo la ventaja! Bueno, tal vez tú la tienes en este momento en particular. ¡Fastica, Perry, el hornito! ¡Ay! ¡Ay, cómo no hice el apagado más accesible al propio caramelo! ¡Ay, me pregunto si esto afecta el agua en la superficie! ¡Mira, mamá, el tiburón! Perra, esto pude haberlo preencho. Pero no puede explicar el tiburón gigante de metal. Bien, al menos tiramos juntos, Perry, el ornitorrinco. ¡Ah, sí! Busco tu apoyo y accionas el asiento yector de emergencia. ¡Te odio, Perry, el ornitorrinco!